El presidente de la Generalitat de Cataluña, Charles Puigdemont, retrasó hoy la declaración institucional en la que previsiblemente iba a convocar a elecciones anticipadas, con las que pretende evitar la intervención del Estado español a su gobierno. El dirigente nacionalista convocó a los medios de comunicación en la Generalitat de Cataluña para anunciar su decisión de no declarar la independencia y sí llamar a elecciones como última medida para no ser objeto de las consecuencias administrativas y penales por ello. La decisión de convocar elecciones la confirmaron fuentes del gobierno catalán, una vez que el miércoles la versión más extendida era que Puigdemont prefería declarar la independencia conforme al resultado del referéndum del 1 de octubre, que no reconoce el Estado español. La Generalitat de Cataluña informó que Puigdemont participará de un pleno en el Parlamento catalán programado para este jueves y que será allí en donde anuncie su decisión. Puigdemont ha intensificado en los últimos dos días las reuniones y contactos con su gobierno, dirigentes políticos y de entidades sociales que apoyan la independencia, además de políticos españoles y catalanes contrarios a la secesión. Los movimientos se dan en el momento en que el Senado de España estudia las medidas para la intervención de Cataluña solicitadas el pasado fin de semana por el presidente del gobierno español Mariano Rajoy. El gobierno español argumenta la aplicación del artículo 155 constitucional en el que el proyecto independentista de Puigdemont se basa en leyes contrarias a la Constitución y que contravienen el interés general de la ciudadanía. Notimex. 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 Notimex.